El día de ayer lo que fue Gomita y Brigitte, sí, estuvieron platicando a solas con Cian, como sabe un Brigitte le gusta a Cian, así que bueno, aprovecharon el momento para conocerlo un poco más. Le pregunta a Brigitte directamente a Cian que si le gustan las mujeres mayores o menores, y bueno, él menciona que le gustan siempre mujeres menores que él. Posiblemente Gomita le pregunta que cuántos años tiene, y él menciona que 30, y no se lo puede creer ya que ella tiene supuestamente 29, así que no se llevan por mucho. Bueno, Gomita directamente le preguntó a Cian que si le gustaba a Brigitte, y él menciona que sí, y le preguntó a Brigitte que si le gustaba, y ella muy apenada mencionaba que sí. Realmente lo que quiere Gomita es que Brigitte se lleve muy bien con Cian, y tenga una relación dentro de la casa para que ella pueda estar con Agustín. Como saben Gomita está fascinada con Agustín, pero bueno, Agustín se ve que también. Cian, bueno, se ve que sí le gusta Brigitte, pero no quiere nada serio por el momento, ya que no se conoce mucho, y eso le da a entender a Cian. Cian, que bueno, realmente Brigitte no quiere nada serio con ella, quiere conocer más a las famosas de la casa. Como saben, sí, Cian se llevaba muy bien con Paola, y mencionaba a Brigitte que para ella se le hacía que a este Cian le gustaban las mujeres mayores, solamente porque la veía siempre con Paola. Pero ahora se ha dado cuenta que no, que realmente a Cian le gustan las mujeres menores que él, y él solamente está empatizando con las mujeres de la casa. Vemos que Brigitte sí está fascinada con Cian, tanto que está buscando la oportunidad para estar con él. También mencionaba lo que era Brigitte, que ella no tendría nada sexual dentro de la casa, porque hay muchas cámaras observando. Pero también Brigitte le robó un beso a Gala el día de anoche, así que le preguntan que no tiene coherencia, que por qué besó a Gala si hay muchas cámaras, y ella menciona que no era lo mismo, justificando la acción que había hecho. Y veremos qué es lo que sucede con los famosos el día de hoy, no sabemos si Brigitte intentará algo con Cian, después de enterarse de que a él sí le llama la atención ella, y que sí le gustan menores que él. Bueno, no olviden suscribirse y hacer un salario, y estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.